Cristina Porta se ha convertido en la colaboradora más polémica de Secret Story y Carlos Sobera no está dispuesto a que le pasen por encima. Por esa razón le ha dado una llamada de atención y de las grandes en pleno directo. La final de Secret Story se acerca a pasos agigantados. Guadalix de la Sierra está a punto de cerrar sus puertas y mientras Cora se ha quedado a las puertas de la final tras convertirse en la última expulsada, Carlos, Adrián, Marta y Rafa se postulan como ganadores de la edición. Cristina Porta, por su parte, ha protagonizado un desencuentro con Carlos Sobera por el que el presentador ha terminado lanzándole un reproche en pleno directo. El debate ha estado de lo más intenso y la periodista deportiva ha vuelto a acaparar todas las miradas. Cristina Porta no ha tenido ningún tipo de reparo en enfrentarse a Nisí. Ambas han protagonizado desagradables rifirrafes pero la última intervención de la ex de Luca Onestini ha provocado que Carlos Sobera se plante y le ponga los puntos sobre las IES. El presentador le ha espetado a Cristina Porta que, por favor, respete el turno de palabra del resto de compañeros ya que todos tienen que intervenir. La finalista de la edición VIP de Secret Story ha querido abordar el tema de la relación tan especial que existe entre Adrián y David Colchero y Carlos Sobera ha querido frenar a tiempo el debate paralelo que estaba a punto de crearse. Aviso para navegantes, te lo digo a ti y a todos. No me abrís debates nuevos, no me hagáis bifurcaciones por favor os lo pido. Primero, porque yo me despisto. Segundo, no seguimos el orden. Y tercero, nos perdemos lo importante de la entrevista. Ha brotado Carlos Sobera muy enfadado y recriminando la actitud de Cristina Porta, ya que es muy difícil poder llevar a cabo su trabajo si se hablan de cuatro temas a la vez. Además David Colchero, presente en plató, ha querido zanjar los rumores que confirmarían que entre él y Adrián existe algo más que una amistad. Me voy a reír mucho con Adrián cuando le cuente que ha habido estas especulaciones. Ha bromeado el joven quitándole hierro al asunto. Ya lo he dicho otras veces, ha sido una persona que consiguió desde el principio hacerme confiar y me cuesta mucho. Al margen de la risa siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. El sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte.